Teletón todos los días, día, día. Viernes y sábado 3 y 4 de diciembre tendremos la Teletón en La Pintana. Por lo tanto invitamos a todos los vecinos a partir de este viernes a las 8 de la tarde estaremos comenzando la Teletón ahí en las cercanías del Teatro Municipal cerca de la Plaza de Armas. Y el sábado comenzaremos a las 10 de la mañana también con Teletón todo esto para invitar a todos los vecinos de La Pintana a aportar en la caja auxiliar que vamos a tener aportar para la Teletón. Lo hicimos otras veces, esperamos que la comuna de La Pintana se note porque dejamos de ser invisibles y porque tenemos un corazón muy grande y dispuesto para ayudar al próximo. Teletón todos los días, día. Teletón todos los días, día. Ese es el motivo. Yo.